Ya estamos de regreso con Jonathan Méndez, Cultura Física. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Cómo estás, Jonathan? Perfecto. Oye, hoy nos vienes a hablar de un tema que sí me interesa en lo específico, porque vaya que hay varios amigos, sobre todo, que tienen problemas intensos en la columna. Yo les digo que es porque se paran mal, que es una mala postura, pero también tiene que ver otra cosa, ¿no? Sí, es bien importante en esa cuestión. Bueno, enfatizando lo que es la parte del área de la columna, podemos hablar de un tema larguísimo, de día, hace tiempo. La columna es como la parte, la raíz principal, el cimiento fundamental de todo el cuerpo humano. Entonces ahí se insertan todos los que es la cadena nerviosa, todo lo que es las órdenes que manda el impulso nervioso para los demás miembros y es el sostén directamente de nuestro cuerpo. Claro. Es finalmente la guía de la postura general. ¿Cómo influye el sobrepeso, Jonathan? Explícanos un poco eso, porque ahí es donde yo me quedé prendido cuando vi ya el avance de tu tema. Lo que tiene que ver con el sobrepeso, la postura, pero también hay una relación, ¿no? Entre una y otra. Sí, hay una correlación. Ahorita me surgió el tema porque a lo largo de la semana he tenido varios pacientes que vienen por problemas de lesión en la parte lumbar. Más bien por irritación, por ahora, irritación en la parte lumbar, que es la parte que está en la espalda baja, y también en la parte cervical, que está en la parte de atrás del cuello. No se genera una pequeña jorobita. Ahí podemos ver. Una diferencia, la vértebra se divide en cuatro fases. Lo que es la primera fase es la parte cervical, la parte torácica, la parte lumbar y la parte de la pelvis. Ok. ¿Va? Entonces, la modificación es que puede tener un cuerpo ya cuando tiene un sobrepeso excesivo, que es como si tuviéramos un pilar y le metemos peso, 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 o sea, se va a desequilibrar. Al fin y al cabo, lo que más molesta es en la parte lumbar porque carga tanto el peso corporal de la parte de arriba y es el establecimiento para soportar la parte de abajo. Entonces, ahí es donde se empieza a alterar la zona lumbar, que está formada por cinco vértebras específicas. Son vértebras más grandes, pero también el disco intervertebral se empieza a sumir, entonces se empieza a también contraer los músculos para vertebrares y entonces se empieza a cambiar todo su sistema en el sentido de la postura. Entonces, aquí como influye la parte del peso, pues casi toda la grasa, o la mayoría de la grasa se va directamente, que es tejido de hiposo, a la parte frontal o a la parte lateral. Igualmente, en la parte de los hombres específicamente se va a la zona del pectoral y de los hombros. Entonces, ahí es como si nos estuvieran poniendo un costal de cemento, por ejemplo, que pesa 50 kilos, ponle menos 25 kilos, y nuestras espaldas soportan todo el día ese peso. Entonces, si se llega a alterar, si se llega a contraer algunas zonas musculares, los discos intervertebrales llegan a rozar, entonces por eso mismo empieza la molestia. Eso por empezar la parte de la lesión. Ya posteriormente puede producir problemas de hernias discales. Aquí vemos una involución de la persona, de primera vez la postura, y ver cómo va modificando. Entonces, lo que mencionábamos era la parte cervical, abajito de la nuca, cómo se empieza a encorvar, y todo el peso empieza a caer en la zona lumbar. La parte cervical se empieza a encorvar porque empieza a agarrar una estabilidad. Entonces, si la parte lumbar se empieza a doblar un poco, la zona cervical tiene que ceder para que todo el peso no caiga sobre la zona lumbar. Entonces, a partir de ahí viene problemas tanto cardíacos, porque el músculo cardíaco se empieza a apretar, la caja torácica se empieza también a apretar, los problemas respiratorios, si vemos ahorita la primera persona a la última persona, tiene el pecho un poquito más erguido la primera persona, tiene mejor respiración, y la última persona tiene el pecho más contraído. Entonces, la respiración va a ser mínima, el oxígeno va a ser menor, obviamente el aparato digestivo va a estar muy apretado, por lo mismo va a estar muy contraído, por lo mismo del sobrepeso. Y posiblemente puede tener ya una hernia o dos hernias discales, aparte que le puede empezar a molestar las zonas de la ciatalgia, que es lo que se les llama el nervio ciático, porque ya está apretando lo que es la zona nerviosa y recorre hasta la parte del pie. Hay que ver también si no tienen algún problema por medio de la marcha, de la caminata, que igualmente a las personas que sufren de esta enfermedad, que es el sobrepeso, ya vemos la enfermedad así, porque realmente es una enfermedad muy, no contagiosa, sino se puede prevenir y tratar también y controlar. Pero no mucha gente le toma muy en serio en ese aspecto. Entonces, si hay una molestia directamente, si perjudica realmente a la salud, tanto en la postura, la parte de la columna se empieza a deshacer, y a partir de ahí también, si tienes problemas de sobrepeso, lo que sufre realmente empieza a tener un problema de cero calcificación, la parte de las vértebras, y obviamente empieza a tener osteoporosis. Sí, empieza a complicar ya, ya no es tanto cardiovascular, sino que ya es prácticamente estructural, ¿no? Los problemas que empiezas... Ahí está muy gráfico, fíjate, el... El cambio. La postura de una y otra. Ese arco yo creo que es el que nos ayudaría un poco a detectar, ¿no? La postura, si tenemos una mala o buena postura, ¿no? Sí, sí. Entonces, si hay una persona que a lo mejor tiene sobrepeso, le podemos tratar lo que es la parte del dolor, la parte de la molestia, pero lo esencial es que baje de peso. Si no baja de peso, regresa el siguiente día o los dos días, por lo mismo de la postura. No está acostumbrada a que su cuerpo esté relajado, o esté relajado, se empieza a concentrar otra vez, se empieza a apretar la parte muscular y empieza a generar otra vez lo mismo de la molestia. Aquí vemos ahora sí una evolución de una persona que está en obesidad y va relacionando su postura directamente. Entonces, vemos desde que la parte del cuello se empieza a apretar demasiado, las zonas de las arterias carótidas se empiezan a apretar y no hay mucha oxigenación. Sí. Entonces, casi todo lo relacionamos con... Obesidad, tienes problemas cardiovasculares, tienes problemas de diabetes y tienes problemas de hipertensión. Sí, pero todo... Y si no tiene problemas, la persona está controlando, pero la columna es la que está soportando todo el proceso. Entonces, por ende, no puede ser algún tipo de movimiento, van las hernias discales y también la falta de actividad puede ser una causa principal para ese tipo de lesiones. Correcto. No, pues yo creo que es un llamado importante porque creo que lo que más se puede padecer de pronto, incluso sin obesidad, es la postura. La postura. Es una parte importante. La complicación la da la obesidad. Sí. ¿Qué es la parte de la ergonomía? Entonces, aquí también es un gráfico bien importante. La parte de la ergonomía es realizar un tipo de actividad funcional, tanto subir escaleras, tanto lavar los trastes, tanto bajarnos por las bolsas del mandado o agarrar una caja desde el suelo, saber cómo lo vamos a utilizar, saber cómo se va a realizar. De hecho, hay una técnica que se llama higiene postural para saber desde cómo debemos sentarnos, qué procedimiento debemos hacer, cómo se debe caminar, cómo saber si mi pie está un poquito hacia afuera, hacia adentro, si está pronado, si está supino, si mi rodilla también está desequilibrada, cómo lo tengo que saber. Entonces, eso es también interesante para poderlo manejar la próxima programa y tenerlo en cuenta lo que es la parte ergonómica, lo que es la parte postural, porque podemos tener ahorita un proceso de, uno tiene un problema de sobrepeso, obesidad en algún tipo de zonas. También se recomienda lo que es la actividad física, pero también si no sabemos realizar una buena postura para el momento de ejecutar una acción, un procedimiento funcional exclusivo o también, por ejemplo, que las personas se lesionan mucho en la parte de la zona asiática y no saben que es por la cartera que trae en la bolsa y se la pasan manejando. Entonces, el problema empieza ahí porque empieza a apretar el músculo piramidal y el músculo piramidal empieza a apretar la parte del nervio y si no es que me molesta hasta la punta, hasta el talón, pues sí, te molesta el talón porque estás apretando. Entonces, si cambian toda esa parte de ergonomía y son tips bien básicos, entonces sí tenemos que... A mí me pasó eso y terminé cambiando el asiento del carro. Creo que no. Por lo mismo, yo creo que pensaste que era el asiento y no era la... Era algo tan sencillo que era la parte de la cartera. Sí, sí, sí. Dejé algunos dólares en casa, mejor. Me están haciendo demasiado vuelto. Sí, mejor usar una tarjeta. Jonathan, ¿dónde te pueden buscar? Si quieres, mayor orientación. Estamos en Paseo de Jerez 809 de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes y el sábado de 7 a 2 de la tarde. De acuerdo. Jonathan, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Me parece perfecto. Ahí estamos entonces. Gracias, Jonathan. Vamos al mensaje, regresamos.